La hija deseada. Había una vez una pareja que había estado tratando de tener un hijo durante años sin éxito. Habían intentado todos los tratamientos de fertilidad posibles, pero nada parecía funcionar. Finalmente, después de años de intentarlo, la mujer quedó embarazada. La pareja estaba más feliz que nunca y esperaban con ansias la llegada de su tan deseada hija. El embarazo de la mujer fue muy difícil y doloroso. Su cuerpo cambió drásticamente y ella tuvo que pasar por varias operaciones para asegurar el bienestar de su bebé. Pero a pesar de todos los problemas, la mujer estaba decidida a llevar a término el embarazo. Finalmente, llegó el día del parto. La mujer dio a luz a una hermosa niña, pero algo no estaba bien. La bebé no lloró al nacer, lo que alarmó al personal médico. Después de una revisión exhaustiva, los médicos descubrieron que la niña tenía una extraña enfermedad que impedía que su cuerpo funcionara correctamente. Los médicos dijeron a los padres que la niña no sobreviviría más allá de unas pocas semanas. Los padres estaban devastados. Después de tanto tiempo intentando tener un hijo, finalmente lo lograron, pero resultó ser una hija con una enfermedad incurable. La pareja estaba decidida a hacer todo lo posible para mantener a su hija con vida, y gastaron todos sus ahorros en tratamientos y operaciones, pero nada parecía funcionar. Con el tiempo, la niña se volvió cada vez más débil y comenzó a tener visiones extrañas. Decía que veía a alguien que no estaba allí y hablaba de cosas que no tenían sentido. Los padres atribuyeron esto a la enfermedad, pero pronto descubrieron que la niña estaba siendo poseída por un espíritu maligno. El espíritu se había aprovechado de la debilidad de la niña y había entrado en su cuerpo, haciéndola hablar y comportarse de manera extraña. Los padres intentaron todo para expulsar al espíritu, pero nada funcionó. La niña empeoró rápidamente y finalmente falleció en brazos de sus padres. Desde entonces, se dice que la casa de la pareja está encantada por el espíritu de la niña y que a veces se pueden escuchar sus lamentos en la noche. La pareja nunca volvió a intentar tener hijos y se quedaron solos en su casa, atormentados por los recuerdos de su tan deseada hija. Espero que esta historia de terror sobre una hija tan deseada te haya mantenido al borde de tu asiento. Recuerda, a veces nuestros deseos más profundos pueden tener consecuencias terribles e inesperadas. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima historia de terror. La promesa del cementerio Había una vez una pequeña ciudad en la que había un cementerio abandonado que siempre había sido considerado un lugar siniestro y peligroso. A pesar de ello, un grupo de jóvenes decidió aventurarse en el cementerio en busca de emociones fuertes. Mientras exploraban, uno de los jóvenes encontró una lápida extraña con una inscripción que decía, No te muevas, no hables, no respiras. A pesar de las advertencias del resto del grupo, decidió hacer caso omiso de la inscripción y movió la lápida. De repente, la tierra comenzó a temblar y una mano ensangrentada emergió del suelo. El grupo de jóvenes intentó huir, pero descubrieron que estaban atrapados en el cementerio. Con el tiempo, la mano fue seguida por un cuerpo en descomposición que salió del suelo, buscando venganza contra aquellos que habían perturbado su descanso. Uno por uno, los jóvenes fueron atacados y asesinados por la criatura reanimada. Finalmente, cuando solo quedaba uno de los jóvenes, la criatura le susurró al oído, Te dejaré vivir si prometes nunca volver a perturbar mi descanso. Aterrorizado y sin opciones, el joven prometió y huyó del cementerio. A partir de ese día, el joven vivió atormentado por el recuerdo de lo que había sucedido en el cementerio. Pero lo más aterrador fue descubrir que, cada noche, la criatura reanimada visitaba su casa para asegurarse de que estaba cumpliendo su promesa. Y así termina nuestra historia de terror. Una historia que nos recuerda que hay ciertas cosas que deben permanecer en paz y que, a veces, el precio por ignorar las advertencias puede ser muy alto. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento y te haya dado escalofríos. Gracias por ver este video y recuerda, nunca subestimes el poder del descanso eterno. La trabajadora del hogar de Lucifer Elena era una mujer humilde que necesitaba trabajar para mantener a su familia. Después de buscar trabajo durante varios días, finalmente encontró una oferta para trabajar como empleada doméstica en una gran mansión en las afueras de la ciudad. El trabajo era simple, limpiar y cocinar para una pareja de ancianos que vivían en la casa. A pesar de que la mansión era enorme, la pareja solo ocupaba unas pocas habitaciones, lo que hacía que el trabajo de Elena fuera bastante fácil. Sin embargo, después de un tiempo, Elena comenzó a notar cosas extrañas en la casa. Escuchaba ruidos extraños durante la noche, puertas que se cerraban solas y una extraña sensación de estar siendo observada constantemente. Pero nunca mencionó nada, pensando que solo eran cosas de su imaginación. Un día, mientras limpiaba la habitación de los ancianos, Elena encontró un extraño libro en una de las mesitas de noche. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que estaba escrito en un idioma que no podía entender y que las páginas estaban llenas de extrañas figuras y símbolos. Intrigada, comenzó a leerlo y poco a poco se fue sumergiendo en su lectura, sin darse cuenta de que algo oscuro y siniestro la estaba observando desde la sombra. Esa noche, mientras dormía en su pequeña habitación, Elena fue despertada por una presencia en la habitación. Al mirar hacia arriba, dio a un hombre alto y delgado, con una sonrisa malvada y ojos rojos que parecían estar ardiendo en llamas. Aterrada, trató de gritar, pero no pudo emitir un solo sonido. El hombre se acercó a ella y susurró en su oído, ¿Disfrutaste mi libro, Elena? A partir de ese momento, Elena se dio cuenta de que la mansión estaba habitada por fuerzas oscuras y siniestras, y que los ancianos que vivían allí eran simplemente marionetas en manos de un ser mucho más poderoso. A medida que pasaban los días, su salud comenzó a deteriorarse y su mente se llenaba de terribles pesadillas y visiones aterradoras. Finalmente, una noche, mientras limpiaba la habitación de los ancianos, Elena se dio cuenta de que los cuerpos de los ancianos estaban cubiertos de extrañas marcas y símbolos. Comprendió que había estado trabajando para Lucifer todo este tiempo, y que su destino estaba sellado. Gritó en desesperación, pero sabía que era demasiado tarde. La habitación se sumió en la oscuridad y la risa siniestra de Lucifer llenó sus oídos mientras era arrastrada hacia la eternidad en las profundidades del infierno. No eres mi hija. Cada noche, la madre se despertaba al sentir que alguien la observaba. Al encender la luz, veía a su hija dormida en la cama. Pero algo no estaba bien. Algo era diferente en su pequeña. Comenzó a notar que los ojos de su hija eran diferentes y su sonrisa cada vez más siniestra. Una noche, la madre despertó en medio de la noche y notó que su hija estaba parada junto a su cama, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror en su rostro. Cuando la madre le preguntó qué le pasaba, su hija le dijo en una voz fría y escalofriante, No soy tu hija. La madre intentó explicarle que estaba equivocada, pero su hija insistió en que era otra persona y que algo terrible estaba a punto de suceder. A partir de entonces, la madre empezó a tener visiones terribles y pesadillas. En ellas, su hija se transformaba en una criatura grotesca y aterradora. La madre intentó convencer a su esposo de lo que estaba sucediendo, pero él no creía en ella. Una noche, mientras la madre intentaba dormir, escuchó un ruido extraño. Al encender la luz, se encontró cara a cara con su hija, cuyo rostro estaba distorsionado en una mueca espeluznante. La madre intentó correr, pero su hija la agarró y empezó a arrastrarla por el suelo. Cuando llegaron al sótano, la madre vio algo que la dejó sin aliento, una criatura que parecía ser su verdadera hija, encadenada y torturada en una celda. La hija que había estado viviendo con ella era en realidad una entidad maligna que había tomado la forma de su hija real. La madre intentó escapar, pero la criatura la alcanzó y la arrastró hacia la celda de su verdadera hija. En un último intento de salvarse, la madre agarró un hacha y trató de luchar contra la criatura. Pero fue en vano. La entidad la atrapó y la arrastró hacia la oscuridad, donde nunca más se supo de ella. Desde entonces, se dice que si escuchas una voz susurrando, no soy tu hija, en la noche, no debes responder. Es mejor mantener los ojos cerrados y esperar a que la criatura pase. Porque si abres los ojos, puede que sea la última vez que lo cierres. Y así termina esta aterradora historia de una madre que se enfrentó a una entidad maligna. Espero que les haya gustado y que les haya causado escalofríos. Si les gustó, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos para que también puedan sentir el terror que yo he sentido al contárselas. Nos vemos en el próximo video. Pesadilla de los dientes caídos Cada noche, Mariana tenía un sueño recurrente. En el sueño, ella estaba frente a un espejo cuando de repente se le caían todos los dientes de su boca. La sensación era tan real que podía sentir como sus dientes se deslizaban entre sus labios y caían al suelo. Después de que todos sus dientes caían, Mariana despertaba en pánico, sudando y respirando agitadamente. Mariana intentó ignorar sus sueños, pero comenzó a notar que sus dientes se sentían un poco sueltos. Después de una visita al dentista, le confirmaron que necesitaba un tratamiento de conducto en uno de sus dientes frontales. Aunque el dentista resolvió el problema, los sueños continuaron. Una noche, Mariana tuvo un sueño diferente. En lugar de estar frente al espejo, ella estaba en una casa abandonada en el bosque. La casa era oscura y lúgubre, y Mariana podía sentir una presencia maligna que la acechaba. De repente, sus dientes comenzaron a caerse de su boca una vez más. Esta vez, Mariana se dio cuenta de que sus dientes estaban siendo arrancados por pequeñas criaturas con cuerpo de insecto. Eran arañas negras, grandes y peludas que se arrastraban por su boca y le arrancaban los dientes uno por uno. Mariana trató de gritar, pero no podía emitir sonido alguno. La sensación de las arañas en su boca era tan real que podía sentir el dolor y la sangre corriendo por sus labios. De repente, Mariana despertó en su cama, cubierta de sudor y temblando de miedo. Pero esta vez, algo era diferente. Al abrir su boca, se dio cuenta de que algunos de sus dientes habían desaparecido. La realidad era peor que cualquier sueño que había tenido antes. Mariana decidió visitar al dentista de nuevo, pero esta vez, el diagnóstico fue peor. descubrieron que había una colonia de arañas viviendo en su boca, comiéndose sus dientes y causándole un daño irreparable. A pesar de los esfuerzos del dentista, Mariana perdió todos sus dientes y tuvo que usar dentadura para el resto de su vida. Desde entonces, Mariana nunca volvió a tener el sueño de los dientes, pero siempre se preguntaba si las arañas todavía estaban allí, escondidas en algún rincón de su boca, esperando para atacar de nuevo. Esta historia es un escalofriante recordatorio de cómo nuestros sueños pueden ser una advertencia sobre problemas de salud subyacentes. Mariana ignoró sus pesadillas de dientes hasta que fue demasiado tarde. Asegúrate de darle me gusta a este video y compártelo con tus amigos. La niñera bifurcada. La familia Smith estaba buscando una niñera para cuidar de sus dos hijos mientras ellos salían a cenar. Finalmente encontraron a la candidata perfecta, una mujer amable y con experiencia en cuidado infantil llamada Sarah. Los niños adoraban a Sarah y los padres se sintieron aliviados de poder disfrutar de una noche sin preocupaciones. Pero lo que no sabían era que Sarah tenía una doble personalidad que se despertaba cuando se quedaba sola en la casa de los Smith. Después de que la familia se fue, Sarah empezó a comportarse de manera extraña. Empezó a hablar consigo misma en un tono distinto, con una voz más ronca y amenazante. Comenzó a mirar fijamente a los juguetes de los niños como si estuviera planeando algo. Cuando los niños se fueron a dormir, Sarah los acostó y les dio un beso de buenas noches. Pero después de que cerró la puerta de la habitación, su doble personalidad se despertó de nuevo. Esta vez, Sarah estaba decidida a hacer algo malvado. Empezó a buscar en la casa, buscando algo que pudiera usar para satisfacer sus necesidades siniestras. Finalmente encontró un cuchillo en la cocina y comenzó a afilarlo con una sonrisa siniestra en su rostro. Sarah subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta de la habitación de los niños. Abrió la puerta lentamente y se acercó sigilosamente a la cama. Los niños estaban profundamente dormidos, sin sospechar que la niñera que adoraban estaba a punto de hacerles daño. Sarah levantó el cuchillo y se preparó para atacar, pero en ese momento, su doble personalidad desapareció y volvió a ser la Sarah amable y cariñosa que los niños conocían. La mañana siguiente, los padres regresaron a casa y se encontraron a Sarah durmiendo en el sofá con el cuchillo al lado. Cuando la despertaron, ella no tenía idea de lo que había sucedido la noche anterior. Después de una investigación, los padres descubrieron que Sarah tenía una doble personalidad y que, en su estado alterado, intentó hacer daño a los niños. La familia nunca volvió a contratar a Sarah, pero siempre se preguntaron cómo habría terminado la noche si no hubieran regresado a casa a tiempo. Espero que hayas disfrutado esta historia escalofriante sobre la niñera con doble personalidad. Recuerda siempre verificar las referencias y antecedentes de las personas en quienes confías a tus seres queridos. Nunca sabes qué oscuros secretos pueden estar ocultos detrás de una sonrisa amable. Hasta la próxima. La maldición de la vecindad del Chavo del Ocho El sol se estaba poniendo sobre la vecindad del Chavo del Ocho y el ambiente se estaba tornando más oscuro. Don Ramón había ido al mercado y Doña Florinda estaba preparando la cena para su hijo, Kiko. El Chavo como siempre estaba jugando con su pelota cuando algo extraño sucedió. De repente la pelota se detuvo en seco en el aire y comenzó a moverse sola hacia la casa del señor Barriga. El Chavo sin saber qué hacer decidió seguir la pelota. Cuando llegó a la casa del señor Barriga se asomó por la ventana y vio algo que lo dejó sin aliento. El señor Barriga estaba sentado en su sillón con un cuchillo en la mano y una sonrisa diabólica en su rostro. A su lado estaba la pelota del Chavo llena de sangre. El Chavo se alejó corriendo de la casa del señor Barriga aterrorizado. Pero cuando regresó a la vecindad todo había cambiado. Los edificios estaban oscuros y siniestros y las personas que antes eran amables y risueñas ahora parecían estar poseídas por algún tipo de fuerza maligna. El Chavo intentó escapar de la vecindad pero no pudo encontrar la salida. Todas las calles parecían llevarlo de vuelta al mismo lugar como si estuviera atrapado en un laberinto infernal. Y en cada esquina se encontraba con algo aún más horrible que la última vez una abuela zombie un niño sin rostro una mujer decapitada. Finalmente el Chavo se encontró frente a frente con el señor Barriga pero en lugar de luchar el señor Barriga le ofreció una salida. Le dijo que había una forma de salir de la vecindad pero que tendría que pasar por una última prueba. El señor Barriga lo llevó a una habitación oscura donde había un ataúd. Le dijo que debía entrar en el ataúd y que si lo hacía podría salir de la vecindad. El Chavo con miedo en su corazón se metió en el ataúd pero cuando intentó salir la tapa estaba atascada. El Chavo se dio cuenta de que había sido engañado y que nunca iba a salir de la vecindad. Mientras golpeaba la tapa del ataúd podía escuchar la risa malvada del señor Barriga y el llanto de las víctimas que había asesinado. La vecindad del Chavo del Ocho se había convertido en una prisión eterna y el Chavo era el último en caer en su trampa. Nunca más se supo de él y la vecindad se convirtió en una leyenda macabra contada por aquellos que habían tenido el coraje de adentrarse en ella. Y así termina la historia de terror de la maldición de la vecindad del Chavo del Ocho. Una historia que nos recuerda que a veces el mal puede estar más cerca de lo que pensamos acechándonos en los lugares más inesperados. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia pero recuerda si alguna vez te encuentras en la vecindad del Chavo del Ocho ten cuidado. La Casa de los Llantos una historia tenebrosa sobre el pasado que nunca muere. Había una pareja feliz casada desde hace unos años pero que aún no había tenido hijos. Cada vez que lo intentaban algo parecía impedir que la mujer quedara embarazada. Desesperados decidieron adoptar a un niño. Tras varios meses de trámites les informaron que les habían asignado un niño de seis años llamado Javier. La pareja estaba encantada de tener un hijo pero se dieron cuenta de que algo extraño sucedía. Por las noches podían escuchar los llantos de niños en la casa pero cuando se levantaban a investigar no había nadie allí. A medida que pasaban los días los llantos se volvían cada vez más fuertes y frecuentes. Un día mientras la pareja estaba en la cocina escucharon un fuerte golpe en la puerta. Cuando la abrieron no había nadie allí solo un muñeco de peluche de un niño. La pareja se estremeció pero pensaron que podría ser un regalo de Javier. Sin embargo cuando le preguntaron él negó haber dejado el muñeco allí. Las cosas empeoraron cuando la pareja comenzó a tener pesadillas horribles sobre niños llorando y gritando. Se despertaban sudando y temblando pero no podían explicar por qué tenían esos sueños. Una noche la pareja se despertó por los fuertes llantos de los niños pero esta vez era diferente. Los llantos venían de la habitación de Javier. Cuando entraron se encontraron con una escena aterradora. La cama estaba vacía y había un agujero en la pared que daba a una habitación secreta detrás de ella. Temerosos la pareja entró en la habitación secreta y allí encontraron a una anciana llorando. Al acercarse se dieron cuenta de que era el fantasma de una mujer que había perdido sus hijos en un incendio en esa casa años atrás. La mujer que había sido dueña de la casa antes de la pareja había perdido sus hijos en el incendio y nunca se había recuperado de la pérdida. Desde entonces había estado buscando a alguien que pudiera cuidar de los niños que ella había perdido. La pareja intentó convencer a la mujer de que su hijo adoptivo no era uno de sus hijos perdidos pero la mujer estaba decidida a quedarse con él. Cuando intentaron tomar a Javier y escapar de la casa la mujer se enfureció y desató su ira en ellos. La casa se incendió repentinamente y la pareja quedó atrapada incapaz de salvar a su hijo adoptivo. Los padres desconsolados y en estado de shock huyeron de la casa en llamas y buscaron ayuda de la policía. Pero cuando los oficiales llegaron a la casa no había signos de incendio ni de habitaciones secretas detrás de la pared. Los padres insistieron en su historia pero nadie les creyó. A pesar de años de búsqueda y de la ayuda de expertos en fenómenos paranormales nunca encontraron una explicación para lo que sucedió esa noche. Desde entonces la pareja se quedó traumatizada por lo sucedido y decidió mudarse a otra ciudad para dejar atrás aquellos espantosos recuerdos. Sin embargo nunca pudieron olvidar lo que había sucedido y cada vez que escuchaban llantos de niños recordaban a Javier y la trágica noche en que lo perdieron para siempre. La broma del niño muerto había una vez un grupo de jóvenes que disfrutaba de hacer bromas pesadas entre ellos. Un día decidieron llevar la broma a otro nivel y hacerla a un niño inocente de la ciudad. Eligieron a un niño solitario que siempre estaba solo en el parque sin amigos y sin nadie que lo cuidara. El plan consistía en hacer que el niño creyera que sucedía algo paranormal en su casa. Iban a esconderse en la casa y realizar pequeñas acciones como mover objetos o hacer ruidos extraños para que el niño pensara que su casa estaba embrujada. Cuando el niño llegó a su casa esa noche notó que algo estaba mal. Escuchó ruidos y vio sombras moviéndose por la casa. Aterrorizado intentó huir pero las puertas y ventanas se cerraron con fuerza dejándolo atrapado. Los jóvenes se reían mientras veían al niño aterrorizado en la casa. Pero de repente algo cambió. los objetos comenzaron a moverse de manera violenta y una voz siniestra resonó en la casa. Los jóvenes que habían planeado todo comenzaron a tener miedo. Cuando finalmente lograron escapar se dieron cuenta de que el niño con el que habían jugado era en realidad un fantasma que había sido abandonado y asesinado en esa casa años atrás. Ahora habían despertado su ira y su venganza. Desde entonces los jóvenes nunca más se sintieron seguros. El fantasma del niño los acechaba en cada esquina recordándoles la broma cruel que le habían hecho. Y aunque intentaron huir de la ciudad siempre sentían que algo lo seguía y los observaba. La broma que habían planeado se había convertido en su propia pesadilla. nunca volvieron a reírse de algo tan serio como lo paranormal. El lamento eterno de la llorona. Hace muchos años en un pequeño pueblo de México vivía una joven llamada María. Ella era hermosa y la prometida del hombre más rico y respetado del pueblo. Todos estaban emocionados por la boda excepto una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo y siempre se mantenía alejada de los demás. La noche antes de la boda la mujer apareció en la casa de María. Dijo que era una curandera y que quería hacerle una limpieza espiritual antes de la boda. María ingenua y confiada aceptó y la mujer comenzó el ritual. De repente la curandera se convirtió en una mujer grotesca y malvada. Le dijo a María que su prometido no la amaba realmente que la engañaba con otras mujeres. María desesperada huyó de la casa en la noche y fue a buscar a su prometido. Pero lo que encontró la destrozó por dentro. Su prometido estaba con otra mujer una de las sirvientas de la casa. María enloquecida por la ira y la tristeza ahogó a sus dos hijos pequeños en el río y después se quitó la vida. Desde entonces su espíritu ha vagado por el pueblo llorando desesperadamente por la pérdida de sus hijos y buscando venganza contra su prometido infiel y todas las mujeres que se parecen a la sirvienta que lo engañó. Cuentan que su lamento puede ser escuchado en las noches de luna llena cuando camina por las orillas del río con su vestido blanco empapado buscando sus hijos perdidos. Y que si alguien la ve será condenado a la muerte o a la locura. La gente del pueblo sabe que no hay manera de escapar de la maldición de la llorona por lo que toman precauciones para no ser víctimas de su ira. Cuentan que si escuchas su llanto y te acercas ella te perseguirá por siempre y que si te ve te llevará a las profundidades del río para que te ahogues con ella. A pesar de que han pasado siglos la historia de la llorona sigue siendo contada con terror y misterio en todo México y América Latina. Incluso hoy en día muchas personas afirman haber escuchado su llanto en las noches de luna llena y haber visto su figura blanca flotando sobre el río. ¿Te atreverías a ir a buscarla? Y así concluye la historia de la llorona cuyo lamento eterno sigue atormentando a aquellos que se atreven a escucharlo. Su tristeza y su rabia son tan fuertes que no hay forma de escapar de su maldición. Por eso si alguna vez escuchas su llanto en las noches de luna llena piénsalo dos veces antes de acercarte. Puede que sea tu última oportunidad de evitar su furia y su venganza. Así que si tienes miedo lo mejor que puedes hacer es alejarte y dejarla en paz para que siga vagando por el pueblo en busca de sus hijos perdidos. El jinete de la noche En las noches oscuras y solitarias se decía que un jinete solitario montaba su caballo por los caminos polvorientos. Nadie sabía su nombre pero muchos lo llamaban el jinete de la muerte. Era un hombre sombrío y malvado vestido con una capa negra y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Se decía que aquellos que se encontraban con él no volvían a ser los mismos. Algunos hablaban de extrañas pesadillas que los perseguían después de haber visto al jinete mientras que otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Un día una pareja joven conducía por un camino solitario en la noche cuando se encontraron con el jinete de la muerte. Al principio pensaron que era un jinete común pero cuando pasaron junto a él notaron que su rostro estaba cubierto de sombras y su mirada los hacía sentir como si estuvieran siendo observados por algo malvado. La pareja trató de acelerar el auto pero el jinete los persiguió implacablemente. El sonido de los cascos del caballo golpeando el pavimento sonaba como un tambor en sus oídos. Cuando finalmente llegaron a la seguridad de su hogar se dieron cuenta de que algo no estaba bien. comenzaron a tener pesadillas y visiones terribles y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Pronto se corrió la voz sobre el jinete de la muerte y la gente comenzó a evitar los caminos solitarios por la noche. Pero aún así hubo aquellos que desafiaron el peligro y se encontraron cara a cara con el jinete malvado. Se decía que el jinete de la muerte se alimentaba del miedo y el dolor de las personas que se encontraba en su camino. Algunos creían que era un ser sobrenatural mientras que otros pensaban que era un psicópata que disfrutaba aterrorizando a la gente. Nunca se supo a ciencia cierta quién era el jinete de la muerte o que lo motivaba a actuar de esa manera. Pero su leyenda ha perdurado durante generaciones y la gente sigue teniendo miedo de encontrarse con él en la noche. Espero que hayan disfrutado de esta historia de terror sobre el jinete oscuro y su caballo infernal. Recuerden seguirnos en nuestra página Pesadillas en tu pantalla para más historias aterradoras como esta. Y si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros no duden en enviarnosla. Hasta la próxima temerosos amigos. La familia Martínez se había mudado recientemente a una hermosa casa en el campo. Al principio todo parecía perfecto pero pronto comenzaron a notar una infestación de hormigas en la casa. Intentaron todos los métodos caseros para deshacerse de ellas pero nada parecía funcionar. Las hormigas parecían estar en todas partes incluso en los lugares más inverosímiles como la cama de los niños y el sofá de la sala. Una noche la familia Martínez escuchó un ruido extraño en la casa. Decidieron investigar y encontraron una colonia enorme de hormigas debajo de la casa. Descubrieron que las hormigas habían estado construyendo su hogar debajo de su casa y que habían estado viviendo allí durante mucho tiempo. Pero lo que encontraron debajo de la casa fue aún más aterrador. huesos y restos humanos y se dieron cuenta de que las hormigas habían estado llevando a cabo un plan macabro durante años. Habían estado construyendo un hogar subterráneo y llevando sus víctimas allí para ser devoradas. La familia Martínez huyó de la casa esa noche dejando todo atrás. La casa fue demolida poco después y nunca más se volvió a construir en ese lugar. La pregunta que queda es ¿cuántos hogares y casas de personas estarán siendo colonizados por hormigas malvadas y devoradoras sin que nadie lo sepa? Por lo tanto la próxima vez que veas una fila de hormigas en tu casa piensa dos veces antes de ignorarla. ¿Qué secretos podrían estar escondiendo? Recuerda las hormigas son criaturas fascinantes pero también pueden ser peligrosas. así así que mantente alerta porque nunca sabes que podrías encontrar en su mundo subterráneo y con eso terminamos nuestra historia de terror de hormigas. Espero que hayas disfrutado la historia. El espectáculo de la muerte era una noche oscura y lluviosa cuando el teatro local celebraba su última función antes de ser demolido. Los actores y el público estaban emocionados por la ocasión especial. Sin embargo lo que todos ignoraban era que el teatro tenía una historia siniestra. Durante la función la energía eléctrica se cortó misteriosamente dejando al teatro en completa oscuridad. Los actores intentaron improvisar para mantener al público tranquilo pero comenzaron a escuchar extraños sonidos que venían del escenario. De repente las luces se encendieron de nuevo revelando una escena aterradora los cuerpos de los actores estaban colgando del techo balanceándose lentamente. Los gritos y llantos del público llenaron el aire pero eso no fue lo peor. Algunos miembros del público comenzaron a notar que los cuerpos de los actores estaban cubiertos de marcas extrañas como si hubieran sido arrastrados por algo con garras. Otros notaron que los ojos de los actores se habían vuelto completamente blancos. El pánico se desató en el teatro y la gente comenzó a correr hacia las salidas pero encontraron que las puertas estaban cerradas y no podían salir. Los que intentaron escapar por el escenario desaparecieron en la oscuridad. Los sobrevivientes se encontraron atrapados en el teatro sin salida y sin ayuda. Durante horas escucharon los sonidos de pasos arrastrándose y risas macabras por todo el lugar. Finalmente al amanecer la policía encontró el teatro vacío y en ruinas. Nunca se encontraron cuerpos de los actores o del público solo algunos objetos personales dejados atrás. Desde entonces el teatro ha sido considerado maldito y se dice que la última función todavía se lleva a cabo cada noche con los espíritus de los actores y el público condenados a repetir esa noche terrorífica una y otra vez. El teatro sigue en pie como una atracción turística pero muchos visitantes han informado extrañas apariciones y ruidos en su interior y algunos han desaparecido sin dejar rastro. Se dice que si caminas por el teatro en la noche puedes escuchar los gritos de los actores y el público que nunca lograron escapar. Gracias por ver nuestro video sobre el espectáculo de la muerte y esperamos que hayan disfrutado de esta historia escalofriante. Si les ha gustado el contenido no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. También pueden suscribirse a nuestro canal para ver más videos de terror y misterio. Nos vemos en el próximo video. El engaño de las brujas una historia de sacrificio y maldición. Hace muchos años en un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros y tenebrosos se inició una casa de brujas. Los aldeanos estaban convencidos de que las brujas estaban detrás de los males que aquejaban al pueblo desde la sequía hasta la muerte de sus animales y seres queridos. Un grupo de mujeres fue acusado de ser brujas y llevaron ante el tribunal del pueblo. Las mujeres que eran inocentes negaron todas las acusaciones y juraron que no tenían nada que ver con la brujería. Pero los aldeanos estaban cegados por su miedo y paranoia y se negaron a escucharlas. decidieron llevar a cabo una prueba para demostrar su culpabilidad lanzarlas al río y si flotaban eran brujas si se hundían y morían eran inocentes. Las mujeres fueron atadas y arrojadas al río pero lo que los aldeanos no sabían es que las verdaderas brujas del bosque habían observado todo lo sucedido. Decidieron intervenir y lanzaron un hechizo sobre las mujeres haciéndolas hablar y comportarse como brujas. Los aldeanos convencidos de que habían encontrado a las brujas culpables las llevaron a la hoguera. Las mujeres ya hechizadas no podían hacer nada para defenderse. Fueron quemadas vivas en la plaza del pueblo mientras los aldeanos celebraban y cantaban victoria. Pero lo que los aldeanos no sabían es que las verdaderas brujas habían hecho un trato con el diablo. A cambio de sus almas habían adquirido la habilidad de transformarse en cualquier cosa y de hechizar a los demás. Habían utilizado su poder para engañar a los aldeanos y hacer que creyeran que las mujeres eran brujas. Después de aquella noche el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los bosques oscuros que rodeaban el pueblo parecían más espesos y tenebrosos que nunca. Las noches eran más largas y oscuras y el viento soplaba con fuerza llevando con él los lamentos de las brujas inocentes que habían sido sacrificadas. Desde entonces se dice que en noches de luna llena puedes escuchar el eco de los gritos de las mujeres que fueron quemadas en la plaza del pueblo. Y si eres lo suficientemente valiente como para adentrarte en los bosques ten cuidado. las brujas reales siguen vivas y nunca sabrás cuando te están observando esperando para hechizarte y convertirte en su próxima víctima. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante historia de brujería y sacrificio. ¿Te atreves a adentrarte en los bosques oscuros y descubrir si las brujas aún acechan en la noche? Si te gustó esta historia no olvides darle un me gusta y compartir con tus amigos para que juntos experimenten el terror de el engaño de las brujas. Hasta la próxima. El ascensor maldito Había un edificio antiguo en el centro de la ciudad que tenía un ascensor tan antiguo como el edificio mismo. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía el ascensor pero la mayoría de las personas que lo usaban tenían una sensación inquietante mientras lo hacían. Aunque el edificio había sido renovado varias veces el ascensor seguía siendo el mismo. Las puertas chirriaban y el cable se quejaba con cada viaje. Las personas a menudo comentaban que el ascensor parecía a punto de desmoronarse en cualquier momento pero nadie quería arriesgarse a usar las escaleras. Una noche un hombre llamado Jack se quedó trabajando hasta tarde en una de las oficinas en la parte superior del edificio. Era la última persona en el edificio y estaba listo para irse a casa. Decidió que tomaría el ascensor aunque no le gustaba la idea. El ascensor se detuvo en el tercer piso donde había una oficina cerrada desde hacía años. Jack no pensó mucho en eso y simplemente presionó el botón para continuar su descenso. pero cuando las puertas se abrieron se encontró en una especie de dimensión alternativa. Todo estaba oscuro y silencioso excepto por el sonido de sus propios latidos. De repente Jack vio una figura oscura parada en la esquina. Era una sombra que parecía tener forma humana. Jack no podía ver su rostro pero podía sentir su mirada fija en él. Entonces la sombra comenzó a acercarse a él cada vez más cerca hasta que estaba justo enfrente de él. Jack intentó retroceder pero sus piernas parecían haberse convertido en gelatina. La sombra se inclinó hacia él y lo tocó con un dedo frío y huesudo. Jack sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la sombra susurraba en su oído bienvenido a mi mundo. Jack nunca volvió a ser visto y el ascensor nunca se detuvo en el tercer piso desde entonces. La gente comenzó a evitar el edificio por completo y finalmente fue abandonado. Se dice que aún hoy si escuchas con atención en la oscuridad puedes escuchar el susurro de la sombra diciendo bienvenido a mi mundo. Espero que hayan disfrutado esta aterradora historia sobre el ascensor maldito. Recuerden que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión y que a veces es mejor no arriesgarse. Si alguna vez tienen que usar un ascensor antiguo piénsenlo dos veces antes de subir y si escuchan un susurro en la oscuridad no miren atrás. Atrapados en el limbo la historia de la familia Buenaventura La familia Buenaventura estaba en camino de regreso a casa después de un fin de semana de camping. Mientras conducían por una carretera solitaria dieron un automóvil accidentado al costado de la carretera. Sin pensarlo dos veces detuvieron el auto y salieron para ayudar a los ocupantes del otro automóvil. Eran dos personas heridas un hombre y una mujer. La familia Buenaventura los ayudó a subir al auto y los llevaron al hospital más cercano. Una vez que llegaron al hospital la familia Buenaventura se ofreció a llamar a los familiares de las personas heridas para informarles sobre su estado. Fue entonces cuando descubrieron algo aterrador. Las dos personas heridas que habían ayudado eran ellos mismos. Aterrorizados la familia Buenaventura se dio cuenta de que habían fallecido en el accidente. No pudieron salir del hospital ni regresar a casa. Se encontraron atrapados en una realidad alterna donde seguían vivos pero solo en su propia mente. La familia Buenaventura se dio cuenta de que habían estado muertos todo el tiempo y que habían estado ayudando su propia alma a escapar de la escena del accidente. Ahora estaban en un mundo entre la vida y la muerte. A partir de ese momento la familia Buenaventura se dedicó a ayudar a otros en situaciones similares a la que ellos habían vivido. Se convirtieron en ángeles guardianes para aquellos que necesitaban ayuda para cruzar al otro lado y encontrar la paz. A pesar de que nunca pudieron regresar a su vida anterior, la familia Buenaventura encontró un propósito en ayudar a otros a encontrar la luz al final del túnel. A medida que pasaban los años, su presencia se convirtió en leyenda y la gente comenzó a hablar de los Buenaventura como protectores sobrenaturales. La familia nunca se sintió completamente solos, ya que seguían juntos en su nueva existencia. En lugar de una tragedia, su muerte se convirtió en una bendición disfrazada, ya que pudieron hacer el bien en un mundo más allá de la vida terrenal. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia de terror que te hemos compartido. A veces la vida y la muerte pueden ser más complejas de lo que pensamos y esta historia de la familia Buenaventura lo demuestra. Si te ha gustado este video, no dudes en dejarnos un comentario con tus impresiones y si quieres escuchar más historias como esta. Hasta la próxima. Pesadilla debajo de la cama La familia John se había mudado hacía poco a una casa nueva. Todo parecía ir bien hasta que los hijos Hacke y Lily empezaron a tener pesadillas y se despertaban en mitad de la noche gritando. Los padres, preocupados, los llevaban a su habitación y los acurucaban en la cama hasta que se calmaban y volvían a dormir. Pero una noche, la madre se despertó sobresaltada. Había oído un ruido extraño que venía de debajo de la cama de Jaque. Se asomó y no vio nada, pero cuando intentó volver a dormir, escuchó un murmullo que parecía salir de debajo de la cama. Se levantó para mirar de nuevo y vio a Jaque acurucado debajo de la cama, con los ojos en blanco y murmurando en un idioma desconocido. La madre se asustó muchísimo y despertó a su marido. Juntos lograron sacar a Jaque de debajo de la cama y llevarlo de vuelta a su cama. Pero la madre no lograba dormir pensando en lo que había pasado. Fue entonces cuando escuchó un ruido similar que venía de debajo de la cama de Lily. Esta vez los padres estaban más preparados y se acercaron a la cama de Lily con cautela. Pero al asomarse encontraron a su hija curucada debajo de la cama con los ojos blancos y hablando en un idioma que no reconocían. Los padres intentaron despertarla pero parecía estar profundamente dormida. Así que la sacaron de debajo de la cama y la llevaron a la cama de sus padres donde finalmente logró dormirse sin volver a tener pesadillas. Pero la historia no acababa ahí. A partir de esa noche los hijos despertaban en mitad de la noche y se arrastraban debajo de sus camas hablando en un idioma desconocido y murmurando cosas aterradoras. Los padres estaban desesperados y no sabían qué hacer. Finalmente decidieron llamar a un experto en lo paranormal. Después de hacer algunos análisis el experto les explicó que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio lo que había despertado a los espíritus de los muertos. Los espíritus según el experto habían tomado posesión de los cuerpos de los hijos para comunicarse con los vivos. Pero no eran espíritus benignos, eran malévolos y buscaban venganza. La familia, temerosa, decidió mudarse lo antes posible. Pero ya era demasiado tarde. Una noche, después de haber empacado todas sus cosas, los padres escucharon un ruido extraño que venía del cuarto de los niños. Al asomarse, encontraron a Jaque y Lidia currucados debajo de sus camas, hablando en un idioma desconocido. Pero esta vez, los ojos de los niños estaban completamente negros y parecían vacíos, como si hubieran perdido su alma. Los padres, aterrados, intentaron sacar a los niños de debajo de la cama, pero descubrieron que algo les impedía moverlos. Intentaron agarrarlos por los pies y jalarlos, pero parecía como si estuvieran pegados al suelo. Los niños empezaron a gemir y a llorar, y los padres se dieron cuenta de que estaban en peligro. Fue entonces cuando escucharon un susurro siniestro que parecía venir de todas partes y ninguna parte al mismo tiempo. Son nuestros ahora, susurró una voz ronca y profunda. Los padres se estremecieron y empezaron a temblar de miedo. Sabían que algo oscuro y malvado se había apoderado de sus hijos. De repente, la habitación se llenó de una oscuridad densa y opresiva. Los padres apenas podían respirar y sintieron como si algo estuviera apretando sus gargantas. Entonces, vieron algo moverse debajo de la cama. Al principio, parecía una sombra oscura, pero poco a poco se fue tomando forma. Era una figura alta y espectral, con ojos rojos brillantes y una sonrisa malévola en el rostro. La figura se agachó y agarró a los niños por los brazos. Los niños gritaron y lloraron, pero la figura no lo soltó. Los padres intentaron luchar contra la figura, pero era como si estuvieran peleando contra la figura se rió y desapareció, arrastrando a los niños con ella. Los padres nunca volvieron a ver a sus hijos. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista. Los vecinos decían haber escuchado gritos y risas malvadas viniendo de la casa de los padres esa noche, pero nadie se atrevía a entrar. La casa quedó abandonada durante años y los rumores de que estaba embrujada se extendieron por todo el vecindario. Se dice que en las noches de luna llena aún se pueden escuchar los gritos de los niños debajo de la cama pidiendo ayuda y llorando por sus padres. La gente evita pasar por la casa abandonada y algunos dicen que han visto sombras oscuras moviéndose detrás de las ventanas rotas. Nadie sabe qué pasó realmente esa noche pero todos temen que el mal aún esté allí acechando en la oscuridad esperando a su próxima víctima. Esperamos que hayas disfrutado de esta escalofriante historia. Pero recuerda la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada y nunca se sabe lo que puede estar acechando en la oscuridad. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que también se adentren en este mundo de terror. Hasta la próxima si es que te atreves a volver. El pozo de los niños perdidos Había una casa en el borde del pueblo que había estado vacía durante años. Nadie había vivido allí desde que una familia desapareció sin dejar rastro. Los rumores decían que un pozo en el patio trasero estaba maldito y que se tragaba a los niños. Un día un grupo de amigos decidieron explorar la casa abandonada. Entraron en el patio trasero y encontraron el pozo cubierto de musgo y suciedad. Se acercaron para mirar hacia abajo y vieron un reflejo brillante en el agua. Uno de los amigos arrojó una piedra y oyeron un chapoteo profundo que parecía nunca terminar. Luego, un escalofrío recorrió sus cuerpos y un miedo profundo podían apartar la vista del pozo y se quedaron allí paralizados. De repente, comenzaron a escuchar ruidos extraños que venían del pozo. Eran voces de niños que parecían pedir ayuda y gritar por sus padres. Los amigos se miraron entre sí, horrorizados, y comenzaron a retroceder. Pero antes de que pudieran escapar, una fuerza invisible los empujó hacia el pozo y cayeron la sensación era como si se estuvieran ahogando y siendo arrastrados a las profundidades. Pero justo cuando pensaban que todo estaba perdido, una luz brillante los envolvió. Fue entonces cuando vieron a los fantasmas de los niños que habían sido tragados por el pozo. Los niños gritaban y lloraban, suplicando que los salvaran. Los amigos intentaron subir por las paredes del pozo, pero no de repente los niños desaparecieron y los amigos se encontraron de vuelta en la superficie en el patio trasero. Aterrorizados, corrieron hacia la ciudad para buscar ayuda. Pero cuando llegaron, nadie les creyó su historia. Desesperados, regresaron a la casa y encontraron el pozo cerrado y cubierto de maleza. Desde entonces, nunca hablaron de lo que les había sucedido, pero todos sabían que algo extraño había sucedido esa noche. Se dice que, en las noches más oscuras, todavía se pueden escuchar los gritos de los niños que murieron en el pozo detrás de la casa y que nunca se debe acercar a ese lugar maldito. El siniestro pasado del hospital psiquiátrico. Una vez hubo un psiquiatra llamado Dr. Blackwood, que competente en su trabajo, el doctor tenía una oscura obsesión por experimentar con los pacientes del hospital, tratando de encontrar la forma de curar su locura. Un día, mientras realizaba uno de sus experimentos, algo salió terriblemente malo. Uno de los pacientes se liberó y atacó al doctor, causando un incendio que destruyó gran parte del hospital. Dr. Blackwood logró escapar, pero su obsesión con la locura no lo dejaba en paz. Años después del incendio, un grupo de jóvenes que buscaban aventuras decidieron explorar el hospital abandonado. La mayoría de ellos pensaban que era solo una historia de terror para asustar a la gente, pero una vez adentro, se dieron cuenta de que había algo siniestro en el lugar. Las paredes estaban cubiertas de graffiti y había sangre seca por todas partes. En una de las habitaciones, encontraron un libro de registro del hospital que detallaba los experimentos del Dr. Blackwood. El libro era macabro y detallaba como el doctor utilizaba técnicas de tortura en sus pacientes en un intento de curar su locura. Cuando los jóvenes llegaron al sótano del hospital, encontraron una habitación cerrada con llave. Desesperados por saber que había adentro, intentaron forzar la puerta y, finalmente, la abrieron. En la habitación encontraron algo espeluznante, era el estudio personal del Dr. Blackwood. Había fotografías de pacientes con sus cabezas abiertas, herramientas quirúrgicas ensangrentadas y manuscritos escritos por el Dr. sobre sus experimentos en la mente humana. De repente, escucharon un sonido detrás de ellos y se dieron la vuelta para ver a un hombre con el rostro desfigurado y los ojos en blanco. El hombre comenzó a perseguirlos, gritando y aullando mientras corrían por los pasillos del hospital. Finalmente, lograron escapar y salieron corriendo del lugar, pero a medida que se alejaban, podían sentir que algo lo seguía. Algunos han intentado buscar el libro y otros objetos del Dr. en el bosque, pero nadie ha regresado. Se dice que si escuchas el sonido de un hombre aullando en el bosque, es mejor alejarte lo más rápido posible, ya que podría ser el Dr. Blackwood, buscando nuevos pacientes para sus experimentos. Esta historia es un recordatorio escalofriante de que la obsesión puede llevar a la locura y que el conocimiento puede tener un precio muy alto. Los niños del Alcantarillado. Había una pequeña aldea ubicada en las montañas, en la que vivía una familia con dos hijos. Un día, mientras la madre se encontraba lavando ropa, su hijo menor le preguntó qué pasaba con todo lo que se tiraba por el inodoro. La madre le explicó que todo eso iba a parar a un lugar llamado Alcantarillado, donde vivían pequeños seres que se alimentaban de la basura y los desechos. La respuesta de la madre pareció satisfacer al niño, pero esa misma noche comenzó a tener pesadillas. Soñaba con niños pequeños, que como los seres que su madre le había contado, vivían en las El niño no le dijo nada a su familia sobre sus pesadillas, pero su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió retraído y nervioso, y pasaba horas sentado en el baño, mirando fijamente al inodoro. Un día, la madre escuchó un grito desgarrador que venía del baño. Corrió hacia allí y encontró a su hijo menor con una mirada de terror en su rostro. El niño le explicó que había visto a uno de los niños del Alcantarillado salir del inodoro y atacarlo. La madre intentó calmarlo, pero el niño no paraba de temblar y llorar. La familia no le dio mucha importancia a lo sucedido, pensando que se trataba de una simple pesadilla. Pero luego, comenzaron a escuchar ruidos extraños en las tuberías y a sentir un olor pétido que provenía del inodoro. Al principio pensaron que era un problema de plomería, pero luego comenzaron a notar que faltaban objetos pequeños en la casa y que la comida desaparecía misteriosamente. La familia comenzó a investigar y descubrieron que su hijo menor no había estado teniendo simples pesadillas, sino que los niños del Alcantarillado estaban saliendo por el inodoro y entrando a la casa para alimentarse y robar cosas. La madre se asustó mucho, pero el padre decidió enfrentar a los niños del Alcantarillado. Lo que encontró en las tuberías fue peor de lo que cualquier pesadilla podría haber imaginado. Los niños del Alcantarillado eran seres pálidos y deformes, con dientes afilados y garras en lugar de manos. Tenían una mirada vacía y parecían hambrientos y sedientos de sangre. El padre trató de luchar contra ellos, pero estaba en desventaja. Los niños del Alcantarillado eran muchos y estaban dispuestos a todo para conseguir comida y objetos. La familia se dio cuenta de que no podían vivir con la amenaza de los niños del Alcantarillado y decidieron mudarse de la aldea. A pesar de haber dejado atrás a los niños del Alcantarillado, la familia nunca se sintió segura de nuevo. Nunca volvieron a mirar los inodoros de la misma manera y siempre se preguntaron qué otros seres extraños podrían estar escondidos en las tuberías. Y ahí lo tienen. Espero que hayan disfrutado de estas historias de terror y que no les hayan dado demasiado miedo. Recuerden siempre tener cuidado con lo que tiran por el inodoro, nunca se sabe que seres extraños podrían estar escondidos en las tuberías. Hasta la próxima.